¡Suscríbete al canal! Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Chavala, no tiene culpa de ese vaca. Te presento a mi padre. Bueno, ¿y qué gano yo con esto? Tres días conmigo. ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz? ¡Epa! Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos. Te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Qué tal? Aquí con toita. Ningún tipo de mal rollo. Esa mano está baja. Lo mismo el meñigue está un poco al límite. Pero todavía no estoy tocando zona blanda. ¿Qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? Echa ahí en euskera. ¡Euskadi tiene un color especial! ¡Euskadi tiene un color diferente! ¡Hasta la independencia y más allá! Pero eso no es de Toy Story.